Un joven dominicano de 27 años resucita durante su velatorio. Parece ser que cuando estaban melándolo, se despertó, se levantó, y la familia le invitó a comer sopa. Claro, eso fue la madre. Hijo mío, siéntate con nosotros, que alegría, y tómate una sopa. Fría, claro. El padre cogió y le dijo, cómete la sopa, anda, 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 que lo que te mereces es un buen sopa. Po. Y que esa última vez, que te mueres de mentira, hombre. ¡Gracias!